Bienvenidos queridos amigos y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno no sé si recordarán uno de mis videos ya tiene algo de tiempo A ver vamos a entrar aquí en Youtube y vamos a... uy que acaba de llegar un mensaje del Skype Vamos a entrar aquí y vamos a buscarlo, ya tiene algo de tiempo este video pero me gustó bastante, me gustó bastante No sé si haya tenido apoyo o no pero me gustó bastante a decir verdad el video eh A ver vamos a ver, no lo encuentro, a ver, sí que tiene bastante tiempo eh, a decir verdad si tiene algo de tiempo el video que lo hice Pero a ver, aquí está, es este vean lo subí hace dos meses, casi tres meses eh, este video que bueno si ya tiene algo de apoyo eh, y bueno Lo, lo quise volver a traer aquí al canal eh, no sé me, me llamó bastante la atención este, este reto y bueno, bueno no reto video Me gustó bastante la temática de probar la, 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 como se llama, la honestidad de los jugadores de aquí de MineLC de Subrival en especial Y bueno, dado el caso de que ya casi no juego, ya casi no, antes siquiera se puede decir, como decirlo, un poco más conocido Eh, pues eh, la gente, uy lol, eh, pues la gente este, un ejemplo si ya le llegaba a donar pues ya sabían quien era, etc Entonces ahora de hecho ya no juego y de hecho los que llegaban a jugar ahorita ya casi nadie juega Entonces eh, pues son muy pocos los que en verdad ya juegan de, de un tiempo para acá O sea de, vean ese tiene tres meses aproximadamente de tres meses para acá, ya son muy pocos los que juegan Eh, los que siguen jugando más bien Entonces eh, pues se me hizo bueno volver a hacer esa temática, ¿no? Actualmente tengo como cien mil de dinero, no tengo mucho, entonces eh, lo voy a hacer con pocos Eh, bueno, no con pocos tengo para hacerlo con muchos jugadores Pero bueno, también no me quiero quedar en, en ceros, en verdad este, estoy muy, muy gastado de dinero No tengo casi nada Eh, el último rango que compré me costó bastante caro Entonces me quedé con muy, muy poco dinero de mi market Y de, ahorita tuve que sacar de la market Porque, eh, para poder hacer el reto, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a agarrar aquí gente de la que vaya entrando Es más, veamos, eh, uff, no, es que no sé si son a multi este O, o si en verdad sea, sea un jugador Pero estaría, estaría bueno hacerle a un jugador de esos, eh De los que va entrando donarle y ver que, que pasa, ¿no? Pero bueno, vamos a agarrar al tercer comentario después de este David Para donarle Al tercero, al que caiga, a ver, vamos a esperar A ver, contando a los que vayan entrando Ese sería uno Y vamos a esperar otros dos más Y a ese le donaremos, eh, no sé Una suma razonable Unos cinco mil Ese sería el segundo, unos cinco mil Y si vemos que nos lo regresa le damos diez mil Vale, eh, brujo, no Eh, lol Brujo, no A ver, creo que A ver, a quién le A quién le donamos A Luterio A ver, vamos a donarle a Luterio A ver Ya le iba a mandar mensaje este Pay Luterio Lol A ver Lol Aquí está, vale Vamos a donarle cinco mil Vale, vamos a copiar y cortar este texto Porque, eh, eh, no De hecho, tendría que ser al revés Bueno, a ver MSG Luterio Vale, eh Perdón Me Equivoqué Me regresarías La Money Vale Ahora sí Vamos a ponerle Pay Luterio Y vamos a ponerle Vamos a ponerle Ocho mil Con ocho mil Yo creo que Está Bastante bien Es una cantidad Un poco más alta Y bueno Eh Yo creo que así Se tentarían un poco más A no regresar el dinero Vamos a probar Qué tan honestos son Ya que ocho mil Pues No es mucho Pero tampoco es muy poco Entonces Vamos a ver Qué pasa ¿No? A ver si Sí, sí Si, sí Este Me regresa el dinero Vemos Ni siquiera me ha contestado El tipo Entonces Les digo Es bastante Gracioso Porque O sea Es un juego Entonces Eh Vamos a ver Luterio Este Te ¿Cómo se podría decir Este? Te di Buscar Demone Por Equivocación Me los Me los Puedes Regresar Vale Vamos a ver Eh Si vemos que ya no me los regresa Probaremos con alguien más Del chat O de los que estén aquí De los jugadores Y bueno Eh Si quieren que haga Algún otro tipo de Se puede decir Reto O desafío Aquí en el servidor Pues déjenmelo en los comentarios Para traer un poco más de Sub-rival De MinLC Y la verdad Este Veo que son los videos Que más Apoyo tienen Más Este Todavía los tengo A ver A ver A ver Deje Por eso Me los Regresas A ver Si Si me los regresas Y ya vemos que me contesta otra cosa Así como que se anda con rodeos Ya se los dejamos Y O sea Para no hacer tan largo el video Y pasar con otro más No Jajaja 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 Vale 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 No me los regresó Eh Vamos a A probar a alguien más Entonces Eh Me da risa Porque o sea Son 8000 O sea Para En verdad Bueno Ahora actualmente Ya te sirven de mucho Los 8000 Pero bueno A ver Eh Vamos a ver A ese Ese tipo David Vamos a ver David A ver Este Vamos a darle 8000 Y Vale Vamos a A cambiar el nickname De aquí David Eh Vale Eh Uy LOL 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 Jajaja Le envié el mensaje Le envié el mensaje Le envié el mensaje Le envié el mensaje LOL 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 Eh Bueno Ya ni modo Este Fail 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 Eh LOL Joder La Jaja A ver Vamos a ver Este Aquí no Más X de luna Este Joder A ver En vez de poner Este Pay Puse MSG A ver Aquí no más Le podemos donar Eh Ahorita vamos a probar Si el Si el moderador Bueno El ayudante Son esto Ahorita le donaremos A él Que no De hecho No No le vamos a donar Él tiene más que nosotros Entonces Vamos a ver Eh Es que a los nuevos No me gusta Donarles Porque O sea Puede que sean Multicuentas Entonces Fuf Vamos a ver A alguien Que esté por aquí Eh No sé A ver Ese de Irwin A ver Vamos a ver Este PH Eh Quiero ver Que tengan Una Parcela Ya Hecha O sea Algo de En su parcela No Entonces Vamos a ver El El pro No sé Que A ver El A ver Vamos a ver El según A ver El No Este No Era este A ver Que ya tengan Vale Este ya tiene algo De De parcela Hecha Entonces Vamos a alejarnos Un poco Y vamos a donarles Eh Vamos a donarle Algo Es que A ver Pay Eh A ver Es el pro Vale A ver Ahora si Eh Perfecto A ver Ahora si Vamos a poner Esto por aquí Y Vamos a probar Eh Eh Donde esta Vale Este Perdón Me equivoque Me regresaría La money Vale Perfecto Vamos a ver Y mientras Espero que Alguien mas En el chat Eh Algún Usuario Que yo no Conozca Si un nickname Que no se me Haga conocido Pues Le donaremos Igual A ver Este Que tal Sale Y a ver Si nos regresan El dinero No Es que El otro usuario No nos quiso Regresar Nada Entonces Vale Eh Como gano Dinero Vale A ese le vamos a donar Porque dice Que como gano Dinero Entonces Vamos a ver Si es honesto O no Vale El otro No nos contestó Entonces Eso quiere decir Que se va a quedar Con el dinero O sea Eh Es bastante triste Eh El Aquí Este A ver De hecho Si Este Antes En el otro video La mayoría Me regresó El dinero Pero Ahorita no O sea De dos Vamos dos mal Entonces Eh Si Pero También Puede ser Puede ser Del Vale Eh A ver Vamos a poner Eh Pay A ver Quien era el de Como Se gana dinero A ver Cherence Y vamos a donarle Ocho mil Vale A ver Y vamos a poner A ver Vale 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 Rápido Rápido Vale Eh Perdón Me equivoqué Vale A ver Si vemos que nos la regresa Este usuario Porque Es nuevo A ver De hecho Vamos a ver Su money Cuanta tiene De hecho Vean No tiene nada Si me regresa La money Le voy a donar Veinte mil Nada más Por pura O sea Este O sea Por puro juego Por puro juego Le Le regresaría Su No le regresaría Le daría Este Veinte mil De pura money Eh A ver Oh Eres Eres youtuber Miggy ¿Qué? A ver ¿Qué? 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 El pro SD Eh A ver A ver Eh J H A ver ¿Qué? A ver Eh Miggy Me da Luterio Vale No nos No nos han regresado Las Las ¿Cómo se llama? La La money Entonces Eh A ver Win Eh ¿Qué? A ver ¿Qué nicks tan más raros? Este Sí Eh ¿Qué nicks tan más raros se ponen? Pero bueno Eh Vamos a ver Eh En verdad que Me donas Please A ver Deja Deja ver su Su nombre real A ver Eh Real Real Name Eh Eh Johners Eh Vale Eh Ahorita veremos Si le donamos o no ¿Aquí? ¿Quién está? El pro este Es el mismo tipo este Pero vale No nos regresó No nos han regresado Actualmente Nadie el dinero Eh Es bastante triste Eso que Todos los usuarios Eh Sean Suficientes Honestos ¿No? Eh ¿A quién más Le podremos donar? ¿A quién más Le podremos donar? Vamos a nuestra parcela Porque A ver Spawn Eh Fuf ¿A quién más Le podremos Donar? Eh Hmm ¿Cuánto puede valer Un spawn de zombies? A ver Vamos a donarle A A A ese Vamos a ponerle Pay Eh A ver Ángel A ver ¿Cómo es? Ángel 10 10 A ver Vale Es este Pay Vamos a donarle Otra vez 8000 Y vale A poner esto Y Vale No sé a cuántos Ya les he donado A ver Eh Creo A ver Ángel A ver Vale Eh Vale Vamos a ver Creo que les he donado A 4 Con este Serían 4 Entonces Eh Vamos a ver Eh Si de mínimo Vamos a buscar la meta De que de mínimo Un jugador sea honesto Aquí en el servidor Para no perder la fe En los jugadores Vale 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 Nos regresó el dinero Vale Vale El primero El primero Que nos regresa el dinero Entonces este Vale Muchas Gracias Por tu Eh Creo que honestidad Se escribe con H Honestidad De regalo Ten Vale P A ver Pay Eh Ángel Vamos a donarle 15000 Vale De regalo Ten Vale Este es el primero Eh De creo 4 jugadores Que nos Regresa el dinero O sea El primero El primero O sea Ya De mínimo Ya tenemos Un jugador Que es Muy honesto Eh Es este A ver Vamos a decirle Es para Un video Saluda Eh Vale Y vamos a buscar A otra persona Que Que nos Quiera Este Que nos Quiera Que le podamos Ulul Ahí iba a decir Que What the fuck Que paso Que le podamos Donar Y Eh Vemos Si Si Como se llama Si es Honesto O no Entonces A ver Vamos a ver Si aquí en el spawn Eh Hay alguien Entonces A ver A ver A ver A ver A ver A este Ese tipo De Queso Quien Quien se pone Queso A ver Vamos a ver Eh Pay Que A ver Quien se pone Queso De De Nickname A ver Vale Eh Ya le donamos Y Vamos a ver Eh Queso Vale Eh Perdón Me Me equivoqué Me podría regresar La money Vale Perfecto Y a esperar Otra vez A ver Este Si nos responden De mínimo Ya tenemos Un jugador En verdad Es Reconfortante Saber que De mínimo Un jugador Es 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 honesto Y te puede regresar El El dinero O sea De 4 Bueno Actualmente Sería uno De 5 Porque este Ni siquiera Nos ha contestado No se Ni cuanta money Tengo De veras Vean De pasar De 90 mil Ya me gasté 40 mil Nada más Ahorita Y Y Bueno O sea Es que si Es bastante Difícil Hacer Videos De estos Por la Cuestión Del dinero Que no No entro Mucho No tengo Mucho Dinero Ya me voy A poner A A farmear Un poco Libros Encantados Y a Venderlos Y vale Eh Fuf Eh No nos Ni siquiera Nos contestan O sea No tienen El descaro De De contestarnos Pero Por eso Yo digo Que siempre Es mejor Ayudar A las Personas Y si Se equivocan O así Eh No se Regresar Es lo que Se equivocaron Un ejemplo Yo El rango Que tengo En skyblock Me lo regalaron Porque Prácticamente Porque fui Bueno Con la persona Eh Yo le Estaba pidiendo Libro Un libro Y nadie La hacía caso Y era cuando Yo literalmente No tenía Nada en mi Isla Pero Tenía Algunos Libros Y le dije Ven Yo te regalo Unos Fue a mi Isla Etcétera Etcétera Le regalé Algunos Cuantos Libros Y me dijo Te voy a dar Un regalo Y me regaló Un rango VIP O sea Puedes creerlo Que por un libro Te pueden regalar Un rango Entonces No Siempre deben De De ser buena Gente Con las personas Les pueden llegar Cosas buenas No Así como a mi O sea Un rango Creo que fue Un euro Si Creo que es un euro Entonces No es mucho dinero Pero la cuestión Es de Que te lo ganaste Por ser buena persona Y bueno Veamos que aquí No te regresan El dinero Fuf ¿A quién más le podremos Donar? Porque es que ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? A ver Jugger Es que Casi no Hablan A ver Galaxy Es de PicPak Jugger Ángel 10-10-10 ¿Cuánto Puede valer Un spawner De mobs De hecho No valen Casi nada Pero bueno Fuf Nadie Nadie Habla Bueno Vamos a buscar Al último Y ya A ver Vamos a buscar A uno Que sea No sé si sea En verdad O no sea Este premium Pero bueno Vamos a donarle A ese tipo Alex 7 A ver Este pay A ver Alex 7 Vale Vamos a donarle 8000 Y vale Uy Vale Vamos a cambiar El nickname De acá Y Vale Ya está Perdón Me equivoqué Vamos a esperar A que nos responda Y si vemos Que no nos responde Pues Regalaremos Otros 8000 Y ya ¿No? Esperaremos A ver Que nos responda Si no nos responde Le donaremos A alguien más Los 8000 Y veremos A ver si Si en verdad Es honesta La gente ¿No? O sea En verdad Que ya van como 6, 7 personas Que le donamos Y que nada más Una nos regrese El dinero Pues Fuf No Entonces vamos a donarle A este tipo Y ya Sería lo Lo último ¿No? A ver Vale Y A ver Vale Fuf Espero Y este ya De perdiz Nos regrese El dinero Como digo No es O sea A mi me conviene Más que no me regresen El dinero Porque gasto Muchísimo menos Pero En verdad Sería muchísimo mejor Y quedaría Más guapo El video Que te regresaran El dinero ¿No? Eh A ver A ver A ver A ver No nos regresan El dinero En verdad No manches Es que en verdad Da risa Porque son 8000 Lemone Y no te tardas Nada en conseguirlos O sea Es relevante Te tardas Muy poco En conseguirlos Eh Vamos a ponerle Que 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 De Eh A ver Sería Ah no Sería Así Que de De Decepcionado De De la Gente De Aquí Nadie Es Nadie Es Honesta Y Regre Y Regre Y regresa La money Es que en verdad O sea A ver Teníamos 90.000 WTF Pasamos a tener 34.000 Regalamos 15 Serían 30 Serían 50 40.000 Eh 5 personas Eh Se quedaron Con el dinero Y Eh Déjame Eh Fuiste El Único Eh ¿Cómo se llama? Eh De 6 personas Solo una persona Nos Nos Regresó El dinero Eh Solo una persona Eh Nos Regresó El dinero Eh A ver Déjame Pues Saluda Estoy Estoy Grabando Grabando Eh Es que En verdad Es Decepcionante Eh A ver Estoy ayudando Soy Holowoo Holowoo Eh A ver Eh A ver Vale Ahorita Ahorita contesto ¿No? Eh Bueno Yo creo que esto Vendría siendo todo Por el día de hoy Amigos Y bueno Eh Uy Eh A ver A ver A ver A ver Eh ¿Cómo se llama? Eh Si quieren más videos como este O sea Es que no se me ocurre otra forma de poder hacer Eh Un video Probando La honestidad de las personas Podríamos dejar un cofre Pero el cofre no lo pueden abrir Eh Y si lo pueden abrir Eh No nos van a A regresar las cosas Van a decir No yo me las encontré O sea Sería muy difícil Que alguien te regresara las cosas O sea Si De por si es difícil que te regresen el dinero Entonces Sería más difícil así ¿No? Y si tiras un ítem Al cabo de algunos minutos Desaparece A lo mejor podría estar en el PvP Y tirar mi espada Y Si me la regresan Eh Darles No sé Alguna espada más OP Darles dinero Etcétera Y Bueno No sé Que Que les parezca esta idea De estar probando La La honestidad de los jugadores Así Mediante retos Eh Donarles dinero Etcétera Y Bueno Si no hay más que decir amigos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós